Querría iniciar por fijar la posición de mi grupo parlamentario respecto a los nombramientos de cargos públicos. Siempre hemos defendido que efectivamente tiene que haber un sistema meritocrático, también como ha dicho el portavoz de Ciudadanos, el señor Latorre. Pero evidentemente, y en esto yo creo que diferimos con Ciudadanos, tiene que haber un equilibrio con la política. Evidentemente, si todo fuera un gran sistema tecnocrático, no cabría la democracia y, por lo tanto, si vamos a someter la presidencia del Gobierno a un concurso, pues mal vamos. Evidentemente, los concursos públicos tienen su valor. Creo que es una herramienta útil que pueden transparentar efectivamente muchos de los procesos. Vamos a ver ahora, por ejemplo, en Televisión Española, donde estamos pendientes efectivamente de poder llevar a cabo ese concurso. Pero, desde luego, digamos, hay que poner en valor estos dos elementos. Nuestro grupo parlamentario siempre ha entendido, y así lo ha expresado, que un Gobierno tiene que tener un determinado margen para nombramientos, ya sea de ministros, obviamente, como de secretarios de Estado, subsecretarios. Es decir, el margen de maniobra que un Gobierno debe disfrutar para poder efectivamente asumir las responsabilidades y las tareas que se le encargan, necesariamente tiene que existir. Por lo tanto, lo que nosotras y nosotros pedimos es que efectivamente esos nombramientos se ajusten a la ley y, sobre todo, que sean honrados. Y ahora vamos a hablar de eso. Por supuesto, a partir de ahí, todos los cargos públicos, incluidos los del Gobierno actual, tendrán que someterse a un proceso de control, de accountability, como se hace en cualquier democracia homologada. Quería introducir aquí también una pequeña reflexión sobre la diferencia entre la política y la clase política. Yo creo que es importante diferenciar estos dos elementos. Desde mi grupo parlamentario hemos criticado siempre el hecho de que la profesionalización de la política lleve a la creación de una clase que, en muchas ocasiones, termina por divorciarse de los intereses del pueblo que pretende representar. Y así lo hemos expresado. Pero, evidentemente, desde la política tiene que haber un margen de maniobra para poder llevar a cabo determinadas políticas. Y, en ese sentido, suscribo en gran medida lo que ha dicho el portavoz del Grupo Catalán, el señor Bert. Pero, dicho todo esto, y dando por justificada, al menos, la petición que hacía Ciudadanos, una vez escuchado a su portavoz, el señor Latorre, creo que el señor Latorre ha hecho un esfuerzo por justificarlo. Y, bueno, yo agradezco ese esfuerzo. Creo que no así ha justificado el carácter extraordinario de la petición. De momento, en estos momentos, nadie ha sido capaz de explicar en esta comisión cuál es la absoluta urgencia que nos lleva a estar en un momento del periodo extraordinario de sesiones discutiendo estos temas. Pero, bueno, como digo, por lo menos creo que la intervención del señor Latorre, aún no estando de acuerdo con muchos planteamientos que él ha puesto, al menos me ha parecido pertinente en la medida en que ha hecho ese esfuerzo. Ahora bien, la intervención del señor Olano realmente me deja estupefacto. Y así quiero que, por favor, se refleje en el diario de sesiones. Porque, claro, esta mañana, antes de venir yo a esta comisión, se me ocurre, maldito yo, se me ocurre sentarme delante del Google y poner ahí nombramientos PP. Entonces, claro, como todo el mundo sabe, la herramienta Google es una herramienta, vamos a decir, soviética, ¿no?, bolchevique. Le tiene mucha manía al PP y me saca una ristra. He publicado, en fin, lo primero, he hecho un copia-pega aquí rápido de lo que me ha salido. Entonces, me salen estos nombres, no sé si a algunos les suena, ¿no? Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, nombrado consejero de Red Eléctrica. Teresa Lizaranzu, esposa del señor Álvaro Nadal, directora general de Política e Industrias Culturales, posteriormente embajadora en UNESCO. Álvaro Ramírez de Aro y Aguirre, hijo de Esperanza Aguirre, asesor de la Secretaría de Estado de Comercio. María Zaplana, hija de Eduardo Zaplana, asesora del secretario de Estado de Turismo. No voy a seguir por no abrumarle, señorías, yo creo que han pillado todas y todos el punto a donde quiero llegar. Por supuesto, no voy a mencionar a personajes como Soria o como Rato o como, digamos, esos ínclitos personajes de la vida pública pasada, afortunadamente, en España, que, digamos, no solo demostraron no tener unas capacitaciones técnicas para llevar a cabo esos cargos, sino que, además, y en esto me remito a lo que decía antes, demostraron un déficit increíblemente inaceptable en una democracia de honradez. Y ese déficit de honradez es exactamente lo que les ha puesto ahora mismo al Partido Popular en la oposición. Por lo tanto, francamente, uno desarrolla ya cierto estómago, cierto callo, en estos pocos años que desde mi grupo parlamentario llevamos en esta Cámara, pero, claro, ante tamaña descarga de hipocresía, realmente no hay estómago que sea capaz de digerir tal. Me produce, lo tengo que decir, cierta repugnancia. Ver cómo el partido político, que ha estado intoxicando e inoculando el virus de la corrupción en el Estado español, ahora se dé golpes en el pecho porque un nuevo gobierno ha nombrado un cargo que es político. Sencillamente, no sé, me parece tan impresentable que lo voy a dejar aquí, señor presidente.